Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una noticia relacionada esta vez con la marca Ferrari. Bueno, como ustedes sabrán, Ferrari, la marca de autos deportivos italiana más prestigiosa del mundo, tendrá a partir de dos años más, o sea en 2016, un parque temático en España y será llamado Ferrari Port Aventura o también lo conocen como Ferrari Land y será inaugurado en 2016 tal cual les dije. Recordemos que ya existe un parque temático de Ferrari, uno que está cerca del circuito Jazz Marina, un circuito donde actualmente se disputa la Fórmula 1 en la isla Jazz y que está en los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi y bueno, este parque que le estoy mencionando ahora estará en Barcelona en la localidad de Tarragona y como ustedes saben, este va a ser el segundo parque temático que va a tener Ferrari y yo me imaginaría que este debe ser mucho más barato que el otro parque temático, el que está en Abu Dhabi. se dice que es un terreno de 75.000 metros cuadrados, antes estaba pensado en ponerse en Valencia pero finalmente estará en Tarragona, en Barcelona y la construcción tendrá un gasto de 100 millones de euros y la empresa propietaria del complejo se llama Bonomi, así es y bueno, espero que se inaugure pronto este Ferrari Land en Europa, en España y bueno, yo espero que, espero algún día ir a este parque de atracciones temático de la Ferrari espero que, y espero que sea, la entrada sea mucho más barata que el de Abu Dhabi bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir, soy TF Coyote F1 espero que les haya agradado esta información, que estén todos bien, cambio y fuera, chao espero que la kana agree con nosotros, pues claro, jamás es un proceso diğer, chao